hola amigos aquí estamos mostrando otro nuevo vídeo bien sencillo este no es gran cosa pero para mí sí porque queda muy rico estos camarones que vamos a hacer vamos a usar camarones ya pelados miren ya están pelados los camarones este voy a usar mayonesa voy a usar maicena voy a usar sal y pimienta y voy a usar esta salsa que a mí me encanta miren esta salsa ok esta salsa lo pueden encontrar casi en cualquier tienda ok esta salsa se trata esta salsa es como entre picante y dulce ok entonces el procedimiento va a ser así a los camarones vamos a poner sal y pimienta nos vamos a mezclar con la sal y pimienta al gusto este ya una vez que le pusiste la sal y pimienta le vamos a poner la maicena ok con la maicena le vamos a poner al camarón el camarón tiene que quedar bien cubierto de sal y perdón de de maicena ok tan cubierto que no que tienen que quedar pegajosos ni nada bien cubiertos que queden polvorosos ok y ahora ves que están bien cubiertos los puedes tirar al aceite al aceite bien caliente y ya una vez que estén bien fritos los camarones los puedes sacar a colar que drenen todo el aceite ok que ponen todo el aceite y una vez que ya esté colado ya el camarón listo ya fuera de 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 el acceso de aceite nos vamos a mezclar lo que es esta salsa esta salsa como le vas a poner casi como una media copa una copa de salsa y le vas a poner unas cuatro cucharadas de mayonesa y si no te gusta que tiene poco más ahí tú le vas al gusto ok entonces más o menos ya tiene una idea cómo va a hacer el rollo entonces este hoy me estoy grabando solo por eso estoy aquí un poco medio sacado de onda porque nunca me ha grabado solo entonces aquí estamos no queda otra este bueno pues le quiero mandar un saludo a toda esa gente que me apoya la verdad muchas gracias ahí vamos poquito a poquito y este y si aquí vamos haciendo esto esto no es gran cosa para algunos tal vez pero la verdad sabe bien rico mucha gente lo ha comido en mi trabajo que lo ha hecho y les han gustado entonces saben de qué estoy hablando y este espero pues a veces las cosas no les resulta tal vez como como yo pienso que que les va a salir verdad pero intenten intenten y es que una cosa tienes que intentarlo si no te sale una vez hablo a la otra vez pero así es este rollo en la cocina a la primera vez nunca te van a hacer las cosas entonces este yo ya tengo ya acá atrás de mí mire si pueden ver ya está el aceite y que ahí antes nosotros vamos a poner a que caliente arriba de 350 grados se puede decir 400 entre más caliente mejor entonces este vamos a proceder a hacer este vídeo bueno vamos a mostrar las cosas miren aquí aquí está ya lo que es la maicena la mayonesa la sal y la pimienta y los camarones que voy a usar y la salsita que no no quede atrás miren que salsa esta salsa todos dicen nada pero es para pollo nada yo la usé para camarones está bien rica si tú quieres hacerla con pollo pues se deja marinando esta salsa la mezclas con el pollo la dejas unas horas ya sea 24 horas y a otro día la pones como a rostezar y ya que la terminas de rostezar pues le pones otro poquito más de salsa ok una temperatura 350 no más porque luego se quema por lo dulce bueno mira yo ya le voy a poner la pimienta la sal ahorita lo vamos a mezclar ok vamos a mezclarlo bueno ya vamos a mezclar lo vamos a mezclar bien bueno si le vamos a poner la la maicena la maicena lo que hace que el camarón quede bien dorado que quede bien doradito ok miren cómo queda ok no tiene que quedar masoso ni nada hasta que el camarón ya quede bien bien cubierto de maicena bueno ya quedó ahora vamos a esperar para que esté listo el aceite para freírlo bueno ya le vamos a poner ya el camarón vamos a poner el camarón creo que ya está caliente mire vaya ya está caliente esta cosa con mucho cuidado nos van a llamar miren como está quedando ha ha ya va bueno ahorita ya voy a dejar que se doren bien dorados y ya vuelvo cuando ya los tenga bien doraditos para mostrarles la cantidad de mayonesa y de salsa que le voy a poner bueno ya vamos a sacarlos ya están doraditos miren ya quedaron dorados vamos a sacarlos para terminar los otros que tengo por ahí bueno les voy a mostrar ahora si como le voy a poner la mayonesa y la salsa bueno miren le puse una copa de salsa voy a usar una copa de salsa este no es necesario que le pongan cantidades porque lo único que tienes que hacer como bañar de salsa mezclar la mayonesa con la salsa y que se mezclen los camarones un poco no tiene que hacer cantidad porque como les digo a veces a mí me empalaga mucho la salsa porque está muy buena bueno pero es poco bueno yo voy a usar una copa y voy a mostrarles cuánto le voy a poner de mayonesa bueno este como ya les comenté le voy a poner una copa de salsa y una cucharada de mayonesa ok miren como voy a hacer lo voy a poner aquí una cucharada grande entonces lo vamos a mezclar este si tú sientes que le hace falta más mayonesa ponle o menos pero a veces las cosas tienes que irlas probando a como yo les digo y si no les gusta pues disminuyan en un poco así es que mire entonces ya quedó esta ya mezclado voy a echar los camarones aquí miren aquí le voy a poner la salsa ahora sí y lo voy a mezclar a ver este a ver ahí ok lo voy a mezclar la verdad se miran buenos ok como les digo no le echen mucha salsa no le echen este para que no les quede muy sal con mucha salsa yo trae un pinche tenedor ya no sé dónde lo dejé pero deja voy por un tenedor ahí vengo bueno continuamos le voy a echar los otros camarones la verdad quise echarle los otros camarones porque se me hizo mucha salsa la que le eché una copa entonces mira así tiene que quedar no muy llenos de salsa solo para como marinarlos ok ahí está ya quedó bueno yo los voy a acompañar con un arroz este arroz yo lo hice bueno lo hizo mi esposa hace unos días pero como a mí no me gusta tirar las cosas lo voy a usar ok así se lo van a comer ellos mis hijos entonces este bueno este aquí está como quedó ya los camarones quedaron muy buenos yo la verdad prefiero acompañarlos con un arroz blanco pero como les digo hay de este ni modo de para qué vamos a cocinar más si ya está este aquí cocinado verdad no me gusta tirar las cosas y aquí comemos dos o tres días de lo mismo hasta que se acabe porque las cosas no las regalan entonces este así es la cosa pues este yo quiero mandar un saludo discúlpeme discúlpeme por la mala grabación que estuve aquí para allá y para acá nunca había grabado solo y yo sé que es una mala grabación espero no importa aquí no hay profesionalismo aquí hay somos como somos y así es el rollo quiero mandar un saludo a toda la gente que me apoya la verdad a este a los nuevos suscriptores por favor que se suscriban la gente que mira mis videos este aquí estamos echándole ganas día con día este y a todo a mi compa Faustino a mi compa Jesús Jesús Mendoza Lua a este y a mi compa Story Forever que ahí siempre están mandando saludos la verdad les agradezco que son gente que nos están apoyando ahí poco a poco gente que se anima a mandar mensajes aquí a su servidor hay gente que me apoya la verdad con descubrir si miran mis videos yo les agradezco pero me ha gustado también ver un mensaje de vez en cuando ok entonces quiero despedirme y quiero agradecerles y desculparme por este video bueno aunque mucho se despide es que no se quiere ir bueno se me cuida y hasta el siguiente video